El padre de Marta del Castillo ha valorado muy positivamente la prueba del test de la verdad, practicada este jueves a Miguel Carcaño, condenado a 21 años y 3 meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana y se ha mostrado confiado en tener resultados en poco tiempo. Valoramos muy positivamente la prueba esta y ya te digo que es lo poquito que ya que nos quedaba. Además ha aprovechado la ocasión para instar a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso, a someterse a dicha prueba para demostrar su inocencia. Pues para demostrar su inocencia que me dijo que someterse voluntariamente a esta prueba. Pese a que se desconocen los resultados de la prueba, el padre de Marta del Castillo tiene datos que le hacen tener esperanza. Dice que le ha dado en una muy fuerte, por lo que he escuchado en una escombrera, y a nivel policial lo único que sé es que han salido muy satisfechos. Sobre lo que supone esta prueba para el caso, Del Castillo ha explicado que se encontraban en un callejón sin salida porque la policía se estaba quebrando la cabeza por averiguar dónde podría estar el cuerpo de Marta y confían que esta prueba ayuda a concretar más el lugar. Confiamos en que lleve allí, pero que localice más concretamente el sitio. Este test de la verdad, realizado por el neurólogo y neurofisiólogo clínico José Ramón Valdizán en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, puede servir para acotar la búsqueda de los restos de la joven Marta del Castillo. A su llegada al hospital este jueves, Miguel Carcaño accedió escoltado por agentes de la Guardia Civil, que lo han trasladado en furgoneta desde la cárcel de Juera, donde estaba desde este martes tras ser conducido desde la prisión de Rueda de la Mancha. En la prueba, que duró dos horas y media y de la que no ha trascendido ningún detalle, han estado presentes agentes del Cuerpo de Homicidios de la Policía Judicial de Sevilla y del Grupo de Análisis de Conducta de la Comisaría General de la Policía Judicial, así como su abogada, Paloma Pérez. A la salida de la misma, Carcaño era bucheado, insultado al subirse al furgón, que le condujo a la cárcel. Una prueba de la que se conocerán los resultados en aproximadamente dos semanas y de la que la familia de Marta del Castillo y la policía espera arroje nuevas pistas sobre el paradero del cuerpo de la joven sevillana.